Esta realidad es demasiado específica a las niñas, porque mientras que los niños pueden aspirar a tener un trabajo, hasta pueden ser peloteros. A las niñas lo que les toca es medir su capacidad de ser madre o esposa. Ni siquiera pueden pensar en tener una carrera, en un empleo, porque empiezan a ver que para poder ser y existir en su sociedad tienen que tomar uno de los dos roles, y a veces les toca tomarlos los dos. Y ese comienza su próximo paso. ¡Wow! Sí, Margara, tú tienes razón. La sociedad te condiciona a ti para eso, porque yo recuerdo que a mí para Reyes lo que me compraban era suapes y escobitas y la paelita para hacer cosas. Entonces, cuando yo venía a tener 14, 15 años, ya yo creía que yo podía llevar un hogar porque yo sabía hacer todo eso. Pero después, ¿qué me eduqué? ¿Matrimonio? Señora, yo estoy escuchando lo que estamos diciendo, y sí, es muy triste desde el punto de vista humano, pero es madre ahí, en realidad. O sea, eso indica que el 20% de la población dominicana nunca llega a ser económicamente productiva. Lo que hacen es crear más familias dentro de un ciclo de pobreza, porque ¿qué ustedes creen que pasa con los hijos? Lo mismo. Exacto, la misma cosa. Nunca llegan a ser productivos económicamente. Y yo lo que estoy pensando es que si nosotros queremos reducir los niveles de embarazo adolescente o de matrimonio infantil, lo que tenemos es que atacar directamente ese ciclo de pobreza que queremos cortar. ¿Pero cómo? Cambiando la condición de vida de esa gente. Y haciéndole entender que el embarazo a esa edad de verdad trae mucho efecto negativo, demasiado. Sí, porque yo supongo que una niña biológicamente no puede concebir un niño, tiene que tener muchísimas complicaciones. Sí. No, y, o sea, las consecuencias sociales también, porque esa niña va a ser rechazada por todo su entorno, el colegio, en su casa, eso tiene que aislarla de alguna manera. Como las escuelas, que a veces las botan, que por cierto es ilegal, o si no, le cambian el horario, que se le dificulta muchísimo ir a la escuela, o si no, las aislan mucho de sus, de otras jóvenes. Al final lo que hacen es que no van a la escuela y no se gradúan. ¿Se la ponen en China? Se la ponen en China. Señores, pero con razón es que nuestro país tiene una mortalidad materna tan alta. Escuchen esto. Según en la página web de En Hogar, los riesgos de muerte en embarazo adolescente son tres veces mayor que mujer entre 18 y 35 años. Venga acá, pero hay algo que a mí no me cuadra aquí. O sea, ¿por qué todas estas consecuencias tan horribles de las que estamos hablando están como dirigidas hacia la mujer? Porque pasa una de dos, Chani. O el papá es un menor que no puede hacerse responsable y se va a la huida dejándole todo a la niña. O el papá puede que sea un adulto también, que lo que hizo fue endulzar el oído a la menor y cuando vio el problema que estaba también se va a la huida dejándole todo a la niña. Esas son las cosas que le dan impotencia a uno. O sea, no son una ni dos veces que tú los veas a ellos, a esos viejos esperando a las niñas en las escuelas. Ahí esperándose, echando, esperando que salga la muchacha. ¡No! Y cuando tú ves que son una gente como que tiene un rango como superior, como un maestro, o líderes políticos, religiosos. Ya. Ay, pero para mí no hay una cosa masquerosa que eso. Pero el pique grande mío es con las madres y la familia de esas niñas. O sea, es que literalmente se las venden a sus esposos, sin saber lo que sufren esas niñas y sin ellas tener a dónde acudir ni a quién acudir. Pero todo eso lo venimos a saber ahora porque los estudios comenzaron en el 2014 y ahora que vemos los resultados. O sea, oye, en el 2017 se aprobó que se eliminara del artículo 146 y sus dependientes del Código Civil que permitían el matrimonio infantil consensuado. Yo espero que más gente en este país se sienta como nos sentimos nosotros ahora, que estamos indignados con este tema y queremos cambiarlo. Porque es un tema que nos afecta a todo emocionalmente. Y el primer paso para cambiarlo es esto, hablarlo así como lo estamos hablando ahora. Bueno, por lo menos yo siento que con el hecho de estar aquí he aprendido bastante y aunque no podamos cambiar el país, ya con lo que sé puedo tomar mejores decisiones y ayudar a las personas que están a mi alrededor que quizás no sabían estas informaciones. Aportar, aportar su grano de arena, Johnny.